Y salto de duro, no te quite ahora, que tus ojos empiezan, mueve la cabeza Y salto de duro, soy yo maldolido, de arena fray a mi lado, que va a llegar pelado Quiero que yo soy yo, soy yo maldolido, de arena fray a mi lado, que va a llegar pelado Hoy, 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 hoy